A partir de este momento y durante todo el vuelo, debe apagar aparatos electrónicos prohibidos, incluso equipos, el modo de avión. Está prohibido fumar durante todo el vuelo. La alteración o manipulación de los detectores de humo instalados en los baños atenta contra la seguridad del vuelo y es penalizada por las autoridades. Si necesita más información, por favor, consulte las tarjetas de seguridad a bordo que se encuentran en el bolsillo frente a su silla o infórmese con nuestra articulación. Nuestro compromiso es su seguridad.